Pero era áspera en serio, era... ¿Viste cuando estás en algún momento? A mí me pasó eso, en un momento dije, ya te incómodo. Basta, de tantas felices. No, era... El color de la película... Sí, 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 es áspera. Los sacos eran incómodos... Es áspera, es áspera. Las caras eran tremendas. Pero la realidad es más áspera que... No, no tengo duda, no tengo duda. Digamos, el conurbano, accidente, 4 de la mañana, sos arrollado por una camioneta y no tenés cobertura médica ni nada, es mucho más áspera de la realidad que la gente. No, obvio, obvio. Pero la película realmente lleva eso. Sí, sí, es dura. ¿Y la que estrenás ahora no es áspera? ¿También no es del estilo? ¿Tesis sobre un homicidio? ¿No es violenta? No, no, no. ¿No es tan violenta? No, no, no pasa por ahí. Ah, yo lo iba a ver. ¿No es violenta? No, no pasa. Sí, es... Tiene... Bueno, vamos a ver el tráiler. Vamos a ver el tráiler. Silencio, vamos a ver el tráiler. Ah, bueno, vamos a ver. Para todos aquellos que están en borderline.com, este es el tráiler de la película, es solo apta para mayor de 13 años. ¿De 13 años la calificaron? Para un poquitito, para un poquitito, para la... ¿No creías que era menos, más apta para barato público o creías 18? No, 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 no. ¿Viste esas cosas de la...? ¿En serio te estás enterando ahora que era para 13? Sí. Sí, para 13, pero con 13 puedes ir acompañado. Sí, sí, está bien. ¿Vos cuánto lo hubieses puesto? Eh... No sé, déjame pensarlo. No, quiero ver el tráiler. Ok, voy al tráiler. ¿Viste el tráiler? Pará. ¿Lo viste el tráiler a vos? Te pregunto, sí. ¿Lo viste? Hola, te pregunto. No sé si lo vi. ¿Cómo que no te acordás si viste el tráiler o no? No, te explico, porque hay una página donde pasan... No, no, no. Donde pasan unos pedacitos... Bueno, pues, ¿viste estos pedacitos? Todos... No es el compromiso que te pedí, Ricardo. No, está bien, también. Te pedí un compromiso más grande. Te pedí un compromiso más grande con todo esto, en serio, Ricardo. Sí, lo vi, me encanta. Bueno, te acabas de enterar que es prohibida para 13. Sí. Bueno, veamos cómo fue presentado el tráiler. Muy bien. Decía, ¿ya qué estamos? ¿Me decís si realmente representa la película? Si el tráiler representa la película. Si ya he visto tantos tráileres que de poco cuando lo fui a ver dije, boludo. Eso lo hacen mucho los americanos. Lo hacen con mucha maestría. Tienen departamentos... Hay empresas, claro, en esa parte. Claro, claro. ¿Aquién no? Cuando vas a ver la película te das cuenta de que en el tráiler estaba lo mejor de la película. Claro. Bueno, se han filmado escenas para el tráiler nada más, ¿sabías? Exactamente. A mí me pasó con La Tormenta Perfecta. ¿En serio? Pobre George Clooney, no lo quiero atacar más porque... ¿Por qué ya lo habías atacado? Sí, sí, lo ha hecho abajo siempre. La Tormenta Perfecta. No, a él no. A la película. No, Janie Lever es buenísimo. No, Janie Lever, sí. Pero La Tormenta Perfecta era un dolor de huevo. Sí, eso es horrible. Lo mejor de la película era lo que estaba en el tráiler. Claro. No, esas olas. Y las olas, solo las olas. Buenísima. Buenísima. Solo olas. Punto. Las olas, punto. ¿Vamos a verlo? Sí, perdón, me dejé llevar. ¿Te gusta el...? ¿Viste qué linda la tele? Me encanta. Vamos. Me encanta. Apa. Epa. Pará, pará, pará. ¿Quiénes son todos estos? Parán, pues, son ya 100.000 personas. No, bueno. ¿Quién era BD? ¿Quién? B Larga D. Se empieza el tráiler con B Larga D. No, bueno, se empiezan a presentar de alguna forma quienes se reunieron. ¿Sabés quién es B Larga D? Sí. Ok. Telefe, si lo conocés. Sí. ¿Y después qué decís? B Larga D son Burmanduco. ¿Buena gente? Sí. Vamos de vuelta desde arriba. Vamos desde tres años. Vamos desde tres años. Perdóname. No, por favor, faltá. No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. No, ¿tenés feces de las pelotas? No, pero la división cine de ellos. Ah, pará. Es como Universal, que tiene cine. Vamos de vuelta desde arriba de todo. Vamos. Sí, es radio. Pará. Pará. ¿Esos son de acá o son de afuera? De acá. De acá, de acá. Está apellido de allá, ¿no? Sí. Es la idea. No, no, eh, quiero ver la idea. La violaron. No hablamos más. Sí hablamos, pero no decimos nada. La golpearon. La violaron. La cortaron. Muerte de las mujeres como ella. No fue una casualidad que las mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto. Todo formó parte de un plan. Todos sacrificios. Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficios de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. No, no, pará. No es así el tráiler. No, está sufriendo una pequeña descompensación. Yo creo que lo paramos y lo prendimos tantas veces que se trabó la... Somos nosotros. Somos nosotros. No somos ellos. No, no. Che, ¿no es violenta? Sí, no es violenta y empezó así todo mal. No, me refiero a que no está apoyada en eso la película. Ah, ok. ¿Lo tienen mejor ya o quieren reiniciar todo? Pero no, viste, esto no es. Esto es lo mejor que podemos hacer. Estamos bien, estamos bien. Esto lo está viendo la gente, pero le pongo disculpas a los 52.000 que están viendo en este momento. Ahora, veamos. Es un chiste. Pero temblaba, es cierto. Sí, sí, viste, pero al principio dije que hay tratamiento de imagen y después dije, no, qué cagada, esto está bien. La golpearon, la violaron, la cortaron. Muerte de las mujeres como ella. No fue una casualidad que las mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan. Todos sacrificios. Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para el beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. Estuve haciendo averiguación, es nada oficial. El chico no tiene antecedentes, ni siquiera una mala nota del colegio. Sí, ya sé, es un alumno ejemplar. ¿Qué te pasa con el pibe? Es algo personal, ¿no? Sé que él quiere que yo lo descubra. Él fue dejando pistas sutiles, pero muy claras para mí. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Gonzalo es un tipo muy peligroso, no tenés que verlo nunca más. Es un psicópata, hijo de puta, es un asesino que disfruta con este juego perverso de provocarme a mí y acostarse con vos. Sos un tipo inteligente. Trata de ver las cosas de otra manera. No hay ninguna conspiración. Crecí escuchando historias sobre usted. Esa especie de enemigo imaginario que uno se pone para medirse, para superarse, ¿no? ¡Laura! Detalles. Todo está en los detalles. La recompré. Estaba muy bien el tráiler. ¿La recompré? Sí, lo había visto. Confirmado. No, pero te quiero aclarar. Lo había visto en la compu y lo había visto en chiquito. Sí, está... Es muy fiel a la peli. Quiero verla. Sí, me dieron ganas de verla. Está buena la película. Sí. ¿Está buena? Está buena. ¿La viste entera? No la vi terminada. No, 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 no. Pero no entiendo. ¿Dónde llega tu compromiso con esto? Esas cosas ocurren fuera de mi... Pero sabés cómo termina, ¿no? Sí, sí, por cierto. ¿Sabés cómo está armada? Sí, sé cómo está armada. ¿Hicieron opciones? ¿No te pasa a veces que me preguntan... Bueno, estuve dos días filmando una escena que no la pusiste. No, sí, sí pasa, claro. Y no te da por las pelotas. Y sí, lo que pasa es que también te pones el lugar del director y si filmó de más o si pasó de mambo con los tiempos llega un momento en que tiene que juntar todas las partes y... ¿Hay directores que hacen más concreto, que ya tienen la película Recontra en la cabeza y filman lo que usan nada más? Sí, sí, Hitcoch. Claro, buenísimo. ¿Alguno para el que haya laburado? Sí, Campanella. Campanella, Bielinski. Pero son todos caminos distintos. Yo creo que Hernán Gottfried en este caso filmó lo que quiso filmar. Creo que lo hizo muy bien. Qué linda fotografía, qué linda... Sí, sí, la película está muy bien hecha. Eso sí lo sé porque vi, digamos, antes de verla terminada, digamos, terminada me refiero a cuando tiene la musicalización, el tratamiento de color, una serie de cosas que son de...